La Navidad no siempre es bullice o algarabía. Puede ser tan tierno como ver las hojas caer, o escuchar el sonido de las campanas a la distancia. Puede ser tan dulce como la oración de un niño, y tan tierno como recordar la Navidad de mucho tiempo atrás. Esto es lo hermoso de la Navidad. El gozo de dar, de recibir, y sobre todo, de agradecer. Reunidos todos en el hogar, cantan a coro es Navidad. Sus luces brillan sin descansar, sonando está. Porque ha llegado Navidad, porque ha llegado la Navidad. Como toda la familia, comencemos a adornar. La cena preparemos, disfrutemos Navidad. Abriremos los regalos, en el árbol ya está. Todos unidos cantemos, alegrado Navidad. Felicidades, un mundo más. Naciones todas, a los niños también. Que en su luz brillan. Que en su luz brille, reine la paz. Porque ha llegado la Navidad. Felicidades, al mundo más. Naciones todas, a los niños también. Que en su luz brille, reine la paz. Porque ha llegado la Navidad. Porque ha llegado la Navidad. Felicidades, al mundo más. Felicidades, al mundo más. Felicidades, al mundo más.